Primera visita amigos, estamos aquí con una gran banda, por supuesto también amigazos de la casa de los Pampas Yakuza. Bienvenidos una vez más. ¿Cómo andan? Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos para lo que va a ser esta gran celebración. Sexto disco de estudio. Recién, este no está en ninguna disquería, lo tengo yo en mi mano. Aquí estamos con la última producción, El Placer de Ser, eh, los Pampas Yakuza con todo... ¿Dónde voy acá? Acá, acá. Ahí estamos, acá estamos. Acá lo estamos mostrando. Por la otra, ahí estamos, por la... ¿Viste? Aquí estamos. Bueno, contentos, ¿no? Muy contentos. Sexto disco de la banda y la verdad que encierra muy bien el nombre de cómo estamos parados hoy por hoy. Me parece que estamos disfrutando mucho de nuestro grupo. Las Siete Almas que estamos congeniando en Pampa y son trece canciones que reflejan un poco lo que es la banda. O sea, sigue estando la esencia, el ADN en las canciones y siempre ahí transitando algún que otro estilo diferente. Esta vez nos metimos, por ejemplo, con un flamencoso, tiramos un... ¿no? Una magia ahí un poco iberiana, como diría, ¿no? La península ibérica. A ver, en el vivo. A ver, en el vivo. Hay unos aplausos. No, tiramos también un chamamé. Hay cosas raras y también está un poco el formato este de Pampa, de canción, de siempre priorizar un poco el que la gente pueda cantar lo que hacemos, ¿no? Claro. Básicamente, esa cosa popular, fogonera. Sí, de fogo, exactamente. Tiene un poco de nuevo y un poco de lo que ya venimos. Algún charango, rock, hay bastante más presencia de guitarras, ¿viste? Tiene esa... Venimos acentuándolo. Viste que uno se vuelve como que se tiende a ir a la distorsión. Tampoco, exactamente. Se resguarda la distorsión. Lindo. Sí, ojo. Lindo la distorsión. Pero además, seis discos, ¿viste? Una carrera, una banda, la verdad que es un montón. A paso firme, siempre. No, por eso está bueno, porque ustedes siempre van como haciendo las cosas a paso firme, lento, pero seguro. Lento, pero seguro. No, yo creo que ante la mirada de otros puede decir, Pampa está en el mismo lugar. Internamente sabemos que no es así. Lo palpás cuando vas al interior, cuando te moves un poco por el circuito, por fuera de lo que es la capital. Este, Pampa cada vez suena más afuera, tenemos mejor recibimiento en las provincias cuando tenemos la suerte de poder viajar. Nos gustaría hacerlo mucho más, obvio. Pero el termómetro está un poco puesto ahí y te das cuenta también que la trayectoria sirve, ¿no? Digo, sirve, te consolida, te hace ganar una posición, un lugar. Y bueno, los discos también son una prueba de ello, ¿no? Creo que estamos con más de 10 años, 12 de carrera con esta formación. Y se tiene que notar también en un disco, si no, estás perdiendo el tiempo. Y nosotros en la sala de ensayo, si bien deliramos bastante, tratamos también de ponerle laburo a lo que se llama talento. Lo tenemos que acompañar siempre con pico y pala. Y bueno, creo que ahí está un poco también el secreto de la vigencia y la permanencia de la banda. Y además de la experiencia, la gente con la que trabajábamos. Este disco lo produjimos con Martín Pomares y Germán Guinemer, que son gente que tienen un conocimiento musical y de lo que es una canción y de la producción de un disco. Yo creo que si uno está atento, es una escuela constante. Digamos, estuvimos con Pepe Yosky en el disco anterior y con Pichu y son todo el tiempo gente que trabaja muy bien y que nos enseña. Por eso quizás el paso firme también tiene que ver con eso, con ir nosotros aprendiendo de toda esta gente. Y bueno, ir cada vez dando más de nosotros para llegar a un mejor producto. Tal cual. Pero el promedio, como bien decían ustedes, en 12 años de trayectoria más o menos, como trayecto serio, es un buen promedio. Son casi dos discos por año. Al revés. Uno cada dos años. Uno cada dos años, claro. Dos discos por año seríamos más. Uno cada dos años. Uno cada dos años. Uno cada dos. En la unidad, visto, ahí llovió y todavía me quedó ahí la cabeza. La idea nuestra siempre es renovarnos y el disco tiene esa posibilidad que, bueno, que podés plantear un show diferente, podés plantear una estética diferente. Otro, hablando de cosas un poco más triviales, pero otro merchandising. Y después también, bueno, cuando uno saca un disco, por lo general los medios también como que están ávidos de algo nuevo en las bandas. Entonces, bueno, tenés una novedad hoy por hoy. Y acá estamos, este 2014 rompe un poco con la hegemonía de años impares de discos de Pampa. O sea, tenemos 2003 Carnaval, 2005 Orilla, 2007 Único y Sentido, 2009 Naturales a Revivir, que fue el disco en vivo. 2011 singularmente, 2013 Pampa Cadabra, que fue una recopilación. Y ahora estamos con un disco nuevo, este 2014 quiebra un poco los impares, pero nada. Pero tiene que ver con ese deseo de estar todo el tiempo haciendo canciones. Creo que ese es nuestro más fuerte, ¿viste? Las canciones. Estamos constantemente tratando de experimentar en ese lugar, con la libertad que nos solemos dar de los ritmos, de los instrumentos, de las temáticas. Y bueno, creo que eso, seguimos. ¿Sería ideal un disco por año? Sería un éxito. Igual está muy bien. Sí, está muy bien. Lleva un tiempo de adaptación también el disco. Tenés que hacerlo rotar, que la gente lo vaya masticando, deglutiendo, que después se le haga carne y lo viva. Es como un año más. Claro, tenés ahí un tiempo de laburo. Tenés un tiempo de laburo con cada disco. Y les iba a comentar un poco, ¿suelen escuchar los discos anteriores? A veces, ahora con esto de los shows, ¿no? Porque bueno, van a estar presentándose en Vortex a todo culo, con todo, bien, arriba. Y revisitar las canciones un poco. Y tenés un poco de eso. Y se remontan a los primeros discos. Y cuando haces esto, una presentación de un disco, no podés dejar ajena tu historia. Y la gente también quiere escuchar lo nuevo y pretende que le demos un poco de lo clásico de la banda. Y también, las canciones también van caminando, madurándose y terminan en otras versiones. Y justo para este show, volvimos a hacer unos cortes del primer disco. Y quedamos, lo hacemos, no lo hacemos. Y dale. Unos cortes. Está bueno. Me parece que la gente también espera alguna sorpresa en el show. Y está bueno traer de vuelta a la cancha esas pequeñas canciones que para la gente son importantes. Y que para nosotros, siempre el músico siempre apuesta a lo nuevo, por lo general. Entonces tiene ganas de tocar lo nuevo. Pero también eso es la base. Son las canciones que te hicieron llegar hasta donde está uno hoy. Así que tampoco las podés olvidar. Y tenés que tener siempre ese cariño. Tal cual. Además que lo que produce el disco, uno también como músico, humildemente. Es como el efecto dominó, ¿no? Porque al salir un disco, después la gente automáticamente. Usted tiene un público así bastante, me refiero, muy abarcativo. Muchos chicos, gente de toda la ciudad. Hay como dos, tres generaciones metidas. De 15 a 45, 50, encontrar lo que querés. Al sacar un disco, hay gente que lo va a conocer por este disco. Seguramente. Por los cortes que están rotando, la radio, los canales de música. Y ahí es como un efecto dominó. Eso está bonito. Eso es la margen de la música. Te conoce con lo último, también quiere conocer un poco de dónde venís. Entonces, bueno, uno lo va encarrilando y le muestra un poco. Bueno, Pampa no es solamente esto que estás escuchando hoy, sino que también tenemos una historia atrás que, bueno, que avala este presente, como digo yo siempre. Está bonito. Es una rueda. Y vienen los amigos, y después vuelven los amigos, y hay una expectativa, que está bueno, porque nosotros recién venimos de como un evento del lanzamiento, que la gente vino, se llevó el disco, le firmamos. Y hay una expectativa, y está bueno cuando eso sucede, después de seis discos, cuando la gente ya tiene ganas y está esperándolo, poder satisfacer esa necesidad, esa satisfacción de la banda que te gusta, y poder seguir sosteniéndolo. Buenísimo. Lo que no se va a sostener, porque va a estar impresionante, va a ser la fecha de el viernes, 3 de octubre, Pampa se acusa, vuelve al Teatro de Bórteris con todo, para presentar este gran disco, El Placer de Ser. Te quiero contar que tenemos dos discos, aquí tengo dos discos para que los hicieran los fans, los van a firmar los discos, están firmados, ¿no? Absolutamente. Así que los fans, que llamen los fans de la banda, ¿no? Porque siempre uno que se lo merece. Y los fans también, así no los conoce. No, bueno, está bien. ¿Por qué no? Ahí está. Paulita Alberti, Paulita Alberti, ahí Paulita Alberti, una gran amiga, gran prensa argentina. Ah, sí, yo. También le está dando lo que es Paulita. ¿Cómo se llama la asistente de Paulita también? O sea, que la presentamos en... Tami, Tami. Dice que es como ella, ¿viste? Cuando era joven. Sí, pobrecita. Pobre Tami. La generación. Un beso para Tami, para Paulita. No, dejála tranquila. Bueno, viernes tres con todos, vamos a invitar a toda la gente ahí para que esté presente. Venga a todos, vos como ya siempre invitado, amigo de Pampa, y bueno, a todos, el placer de ser tiene que estar con ustedes. Yo hago ATP. Ah, ATP. Sí, sí, sí. Y tempranito. Sí. Tempranito a eso de las 20, 19 horas puertas, 19.30 va a tocar el 9 menos cuarto, y a las 20, 30, 21 va a empezar un show largo e intenso. Perfecto. 30 canciones para, bueno, para... Para volar. Para volar. Para volar y que se te huele la peluca. Para disfrutar. Amigos, reprimos la fecha, viernes tres, con todos, Pampa y Sakuza presentando el placer de ser. Tenemos dos discos autodrompeados, aquí por la banda, con todo. Pueden empezar a llamar ahora en un ratito, y se lo pueden ir a buscar por aquí, por Rionbaos 80 Capital. Gracias, de corazón. A vos por la invitación, como siempre. Un saludo a todos los compañeros. Bueno, mucha verdad, con todo. Muchas gracias. Vas a comprar la entrada, ¿eh? No sean cuaches. Seguimos, queda mucho, pero mucho más. Estamos en vivo aquí en Sembro.